Maldad en el alcantarillado, el subterráneo, lo que sea. Derrota al guardián malvado y adquiere la luz que guía. La luz guía, pues. Ya, ahora sí puedo comprar algo de aquí. Usted. Listo. Y ahora, empecemos la misión. Ya, vamos para acá primero que todo. No hay nada. Ay, 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 ¿qué qué? A mí nadie me engaña. Pues ya, prosigamos por acá. Sí, por acá. Y aquí. Y aquí, ¿qué hay? Vamos a ver. Por lo común no me gustan los alcantarillados. Pues a mí. Yo no a ustedes, pero a mí no. Ya ve. O sea. Gas. No, usted retírese. Retírese. Madre. Au. Odio los bichos. No, 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 no. Usted, en serio, odio los bichos en cualquier juego, en la vida real, en la vida irreal, en la vida alterna, en lo que sea, huevón. Los bichos son asquerosos. Vale, que los odio. El que sea bacteriólogo tal vez conozca muchos bichos. Yo no soy bacteriólogo, entonces, pues, deje así. Y ya sé que los bacteriólogos tienen que ver con las bacterias. Pero muchos bichos tienen bacterias. Y yo considero los bichos bacterias. Bueno, no. Bueno, no los considero bacterias, pero son muy bacteriosos. O pues tienen mucha bacteria. Bacteria. Ya. No, muere así, muere así, muere así. No, no. Ah. Gato, gusanos, gusanos, marica. Odio los gusanos, huevo. Le gusta todo lo que tenga que ver con insectos, marica. Es asqueroso. En serio. Muere así. Au. ¿Qué me pegas esto, marica? Eh... Debería. A ver. Eso. Darte pegue a la cosa. Pénguele. 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 Pénguele con todo. Con todo, marica. Ah. Se rompió. Eso es lo que se supone que haga es darle orbes. Sí. Aquí vas por acá a usted. ¿Quién más? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿No? Pues porque la música sigue sonando A ver Ahora ya Dice la llave oxidada, prosigamos Así como cuando uno prosigue A ver Esos son gritos Oye, no le hacen Está bien Vamos a ver qué hay por acá Por aquí hay cosas rotas Aquí Aquí, yo no sé por qué Pero si me hace que no me iría serviendo para Sí, no me iría No, guardemos ese último No sé, tengo el presentimiento Que tengo que guardar ese último Verde Tengo un presentimiento Y cuando yo tengo un presentimiento es por algo Porque sé Ay, ay, ay Porque me faltaba un brujo No, muérase, maldito Cosas que Trata de pegaste ¿Cómo es que no? No, no, no Nada, marica, nada No, muérase 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 No, no No, no Eh 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 Aush A ver No, no, no Usted Se va a morir Maldita Cosas Eh Te murió Meñal Ya Dime dos orbes Es que Que hay Eh La luz La luz guía Y que Se terminó la misión Se ha terminado la misión Cuatro minutos Cuatro segundos Orbes Doscientos noventa Doscientos noventa y nueve orbes Ese es un número Bastante exótico Cuatrocientos noventa y nueve orbes Por un grango Ah Ay A ver Número uno Ah Ah Ok Ya La misión Seis Próxima misión Bueno A ver Próxima misión Se llama All in the Que Sosteniendo la Que La llave de Ador No sé si Ador es una palabra O es Simplemente un nombre Pero pues sí Regresa Al cuarto Antes de que La luz Guía Absorba Toda su vitalidad Que pesar Eh Vamos a comprar Un Oro Amarillo Ya A ver No creo que Hayan necesitar Muchos orbes amarillos Pero pues Uno nunca sabe O no Ay Se me está llenando La sangre Marica Se me está llenando La sangre Morita Morita No 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 nada Marica No nada Creo que tengo que matar A todos los enemigos Entonces más bien Me apuro a matar A este Esta marineta roja Muérase 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 Si yo le digo a todo Que se muera Se lo merece Usted también Muérase Venga Este Anda muerto Me gustó Eh Puta Sufrar por la escopeta Marica Vamos rápidamente Por ese orbedo Verde Que yo dije acá Bueno Bastantes orbedo Verdes Ya no le hacemos No le hacemos No le hacemos Marica Prosiga 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 Ay A ver Si entonces Hacen unos gritos No le hace Prosiga Unamente Para Que para Seguir A ver Ustedes mueren No Nada Marica No A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ay A ver Creo que aquí hay Más bichos Aquí me sigue Aquí hay más bichos Aush ¿Aquí hay algún bicho? No No hay ningún bicho acá ¿El por acá? Si Estoy saltando Intencionalmente Si No Nada Marica Me murió A ver Le menos orbes Ni más Ya No No Ya no Ahora si Rápidamente Coja los orbes Y Sálgase Ahora vamos a tomar El elevador ¿Cuál es el elevador? Eh Marica Marica Quítate Encima Usted Parido Parante Pero No Guérase Ya Me murió ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah Nadie Este avensor Ya Para aquí Y espera Pacientemente Es lo que me falta A mí tener paciencia Pero pues ¿Qué vamos a hacer? Por acá Y aquí Y uno llega Y utiliza la luz Si ya no importa Lo que decía Simplemente prosigue Bueno Ya sé que la historia Es un poquito importante Pero pues ¿Qué vamos a hacer? No hay tiempo El video terminado 2 minutos 54 segundos 116 orbes Ah Genial A ver Salven La partida pues Aquí Ya Ya tosí Llamó Una hora Dos minutos Y 26 segundos Jugando Nada mal Pero pues Llamamos 24 minutos Prácticamente Grabando Eh Algo No me da A introducir La misión No me da No le hace Bien Prosigue Ahora Sí El legendario Caballero Regresa Vamos a ver Que podemos Comprar Vamos a ver Compramos El Vortex Nivel 1 Ya Salir Y aquí Active el Mecanismo Y escapa Del Del Techo Tengo Tengo el Techo Para que Que si Para que Me dicen Que si Quiero subir De Comprar Cosas Y aquí Hay un Vendedor Ay Capcom Y sus Cueonas Son una buena Empresa Capcom Capcom Es una muy buena Empresa Hizo Resident Evil Level My Cry Street Fighter Megaman Entre otros Pero a veces Me confundo Mucha A ver Después Marica Usted Se va a morir Au Ok Tal vez Yo se que me voy a morir Pero no importa No me hagas Marica Eee Eee No Au A ver Date Montese Montese Encima De eso A ver Sigue todo Lo que le quite Cuando se convierte En Modo Devil Trigger De Anqueador De demonios Pues Au No No Marica Usted Muérase Muérase No 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 Si Usted En serio Muérase Iga pa' acá Iga pa' acá Eso Ämiframe kamu судit Me ¿Estás una humana? ¿Por qué eres tú? El Padre, el hombre de la luna. ¡Bien! Soy su hijo, Dante. Adiós sueños. ¡Suscríbete al phantom! ¡Incredible poder! Entonces, esa araña se llamaba el fantasma, el phantom, pues, si Dante tiene un poder increíble, mareca, nada más que lo vean en Dale My Cry 3, en ese hijoputa juego si muestra Dante lo que, lo que es en realidad, un tridente, y tiene, no se puede utilizar como un arma, que mal, así ya, no en serio, vean, lo que ha, las cosas que hace antes en Dale My Cry 3 es increíble, mareca, por eso es que ese es mi Dale My Cry favorito, es, es, es demasiado cool, demasiado, aún así es, en los Dale My Cry, cada uno tiene un, aunque se siente igual, tiene un, aún así, se siente igual y se siente diferente, cada Dale My Cry, este juego, el primero, tiene un, tuéntico, el primer Dale My Cry tiene un, bueno, un puente, bueno, si fuera de tener un puente, me dejen hablar, por favor, tiene un sentido, un sentimiento como gótico, o de, o de terror, pues, se nota que la gente, es un, es un, es un cadáver de un soldado, que tal vez estaba caminando por ahí, en todo el castillo, y murió de, de, de estar cansado, muy cansado, que, estás, exhaustado, como el muero no está exhaustado, porque hay agua, comida, hasta que lo estamos haciendo, algo ya, eh, unas agradas, eh, sí, amotizar eso, eh, eh, bueno, si está hablando de que Dale My Cry tiene un, 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 este, este, el primer juego de My Cry, tiene, si, ya, 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 incente, el cliente es lo que cabe ahí, es que casualidad que el cliente active el agua, que no tiene sentido, ameje, me parece que tenga sentido, punto es que este de My Cry tiene un sentimiento de, de terror y de horror, ahora, no es miedoso, este juego es en lo absoluto miedoso, marica, si uno se ha asustado, si usted ya no está ahogando esto, es porque, no sé, tiene algo, eh, sabe que no tengo tiempo de pelear contra esta gente, más bien, prosigamos, me estaba hablando de que este juego se siente como muy, como, aunque no, aunque no, no dé nada de miedo, tiene un sentimiento de, de terror, terror, y ese sentimiento es como, como un sentimiento gótico, aunque no da nada de miedo, es como, es como, es como exótico, pues ya, ah, genial, si, ya, más bien, me de esta misión es más rápido, no es siguiente, a ver, es, estado tratando de decirte ya como media hora que tiene un sentimiento gótico, marica, y, tiene, algunos de los monstruos son muy tienen cara de una pesadilla marica así que admitirlo